Estar a punto de Estar a punto de Quedarse sin Quedarse sin Estar levantado Estar levantado Inflar Blow up Inflar Break down Averiarse Averiarse Carry on Seguir Continuar Carry on Seguir Continuar Clear up Poner en orden Clear up Poner en orden Come back Regresar Come back Regresar Come in Entrar Come in Entrar Cut down on Consumir menos Cut down on Consumir menos Cut up Cortar en pedazos Cut up Cortar en pedazos Do with Tener algo Tener algo que ver con Do with Tener algo que ver con Draw up Pararse Draw up Pararse Pararse Get in To Entrar Get in To Entrar Get on Subir A un autobús Get on Subir A un autobús Give back Devolver Give back Devolver Give up Dejar De fumar Give up Dejar De fumar Go away Irse Go away Irse Go down Bajar Go down Bajar Go up Subir Subir Go up Subir Hang up Colgar El teléfono Hang up Colgar El teléfono Knock down Knock down Derribar Knock down Derribar Derribar Let in Dejar entrar Let in Dejar Dejar entrar Look for Buscar Look for Buscar Look out Look out Tener cuidado Look out Tener cuidado Put in Put in Put in Put on Ponerse La ropa Put on Ponerse La ropa Set off Ponerse En camino Set off Ponerse En camino Take off Despegar Take off Despegar Take out Extraer Take out Extraer Turn down Bajar El volumen Turn down Bajar El volumen Turn on Encender Televisión Turn on Encender Televisión Uni D Tou D C D Yeah Gracias.